Rolando, gracias. Y precisamente en medio de esta ola represiva, la televisión oficial cubana mostraba imágenes de Raúl Castro de paseo por varios cementerios orientales donde visitó las tumbas de Mariana Grajales y José Martí, entre otros mártires. También rindió tributo a su fallecida esposa Vilma Espín y estuvo en la casa de la familia Castro en Virán, donde rindió tributo a sus padres y familiares. No ha sido así.